El concejal de Medellín, abanderado de la lucha contra la corrupción, enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal de Antioquia. Se le acusa de conflicto de intereses en una serie de contratos que beneficiaron a varios de sus familiares. Bernardo Guerra, concejal liberal de Medellín, enfrenta una demanda por pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, foto, archivo particular.